Música Luego de la publicación sobre el mal estado del camino principal de la comunidad alcovejil número 2 en Masaya, la alcaldía sandinista de esta ciudad procedió a rellenar esta vía con grandes cantidades de tierra. Sin embargo, los pobladores de esta zona consideran que esta no es la solución definitiva durante los tiempos de lluvias. ¿Por qué es cuando realmente inicia la pesadilla? Pues este camino se vuelve totalmente intransitable. En el invierno son cáuces, no son caminos ya. Entonces, esa es la preocupación de nosotros porque yo tengo 66 años, es decir, yo conozco la historia de esto. Entonces, por lo tanto, nosotros deseáramos que la alcaldía se preocupara un poquito más para que viniese a este lugar. ¿Cómo está la situación ahorita del camino? Bueno, ahorita solo le dieron una pasadita, sí. Adoquinado, tenían un puño de adoquín ahí la alcaldía, ya lo pusieron, pero se llegó. Que lo más que caminaron 20 metros. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Adoquinado. Prácticamente es adoquinado porque de otra manera en el invierno no serviría. Claro, no pueden pasar ni las motos, sean ni los buses, trafican para ese tiempo. O con los tiempos de lluvia, para nada entran. La gente tiene que caminar a pie. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Adoquinado. Adoquinado, necesitamos mucha ayuda aquí, adoquinados, para que puedan dar los buses, los mototaxis. Según la población, este camino es de vital importancia para salir a la ciudad, así como para trasladar a los enfermos al Hospital Humberto Alvarado, y también para sacar la producción. Y nos perjudica en todo, para sacar la cosecha, para salir cuando uno esté enfermo. Tengo a mi mamá de 80 años, que cuando se me enferma, pues aquí, aquí se, digo yo, se me puede morir. Pues gracias a Dios no se me ha enfermado mucho, pero sí necesitamos un buen camino. Para sacar la cosecha, para salir todo el mundo, porque, o sea, no solo yo soy la afectada, todo el mundo estamos afectados con el camino. Ahorita está lindo porque estamos en verano, pero ya después eso se acabó. A pesar que la alcaldía de Masaya ha adoquinado unos 100 metros de camino, aún queda mucho trayecto pendiente. Reportó desde Masaya, en Nicaragua, Noela Milker, Gallegos.